Bueno, pues se graba otra canción por ahí que se llama Mentiras Una romanticona por acá con la banda Libertad Y con las cámaras por acá de Cervando ZL Échale bonito play que lloren sus trombones ¡Ánimo! Me ilusioné, me enamoré de ti Que di mi amor todo lo que había en mí Porque creí en todas tus promesas Soy falso y júrame tu forma de fingir Jamás pensé que me podrías fallar El corazón me podría lastimar Que decepción ahora estoy pasando Yo que tanto te amé y te sigo amando Mentiras, mentiras, mentiras Fue tu amor una traición, una mentira Mentiras, mentiras, mentiras Que partió mi corazón y hasta mi vida Mentiras que causaron mil heridas Jamás pensé que me podrías fallar Yo que tanto te amé y te sigo amando Mentiras, mentiras, mentiras Fue tu amor una traición, una mentira Mentiras, mentiras, mentiras Que partió mi corazón y hasta mi vida Mentiras que causaron mil heridas Mentiras que causaron mil heridas